En otros temas, a finales de septiembre entrarían en funcionamiento al menos 15 cámaras de fotodetección en diversos sitios de la ciudad. 15 de 40 cámaras de fotodetección que estaban instaladas en la ciudad serían puestas en funcionamiento a finales de septiembre. Los puntos están por definirse, pero ya se adelantan las evaluaciones. Las cámaras van a tener un proceso de reposición, el cual según el cronograma que entrega el operador logístico está estimado más o menos en unos dos meses para la implementación y puesta en marcha de 15 puntos inicialmente. Se reinstalarán nuevamente en los mismos lugares donde estaban, puesto que esos son puntos que requieren de una autorización del gobierno nacional y no se pueden instalar en ningún punto que no esté autorizado por el gobierno. Por el momento, las dos fotomultas móviles tampoco están funcionando. Mientras tanto, son 65 intersecciones semafóricas que aún faltan por reparar, trabajos que iniciarían la próxima semana. La próxima semana, más tardar el día miércoles, igualmente iniciarían las tareas de reposición de los primeros nueve cruces que la aseguradora va a reponer en su totalidad, que los hemos priorizado en lugares muy importantes y de vitalidad como la calle Quinta con 80, como la calle Quinta con 94, la 13 por 100, la intersección de la Luna, intersecciones a lo largo del corredor de la Simón Bolívar en el oriente, que nos representan puntos bastante críticos de movilidad y que por eso hemos priorizado. Según el cronograma, se espera que en tres meses toda la red semafórica de la ciudad esté funcionando. Sin embargo, asegura el secretario de Movilidad, muchos elementos son importados y esto alargaría el tiempo de finalización de los trabajos, por lo menos hasta diciembre. ¡Gracias!